He siendo justo y fiel clavado a una cruz El poder de la cruz Pecado él se hizo por mí Y de culpa al cargo Fui perdonado en la cruz Oh, aquel dolor que tu rostro mostró Cargando el peso de mi maldad Toda corrupción, todo mal pensar Tu sangre cubrió ahí El poder de la cruz Pecado él se hizo por mí Y de culpa al cargo Fui perdonado en la cruz La tierra tembló El cielo oscureció Viendo el dolor de su creador El pelo se rasgó Se escuchó el clavón Su obra consumó El poder de la cruz Pecado él se hizo por mí Y de culpa al cargo Fui perdonado en la cruz El poder de la cruz Uptal cual duéramos ko